No hemos investigado, por ejemplo, cuánto se ha ido deforestando, en realidad, no deforestando, sino cuánto se ha ido chaqueando, en realidad. En los últimos años. ¿No es cierto? En los últimos años, que no solamente tiene que ver con el tema del incremento de la cantidad de tierra que se ha ido chaqueando, no, no, sino también con tierras que probablemente ya han sido chaqueadas antes y que han vuelto a ser chaqueadas hoy día, por ejemplo. Entonces, creo que esas cosas tienen que ver con un contexto más general, de ver, en realidad, cuál es el alcance mismo de lo que estamos viviendo hoy día y si realmente estamos en una dimensión tan grande como aparentemente las alarmas nos las están haciendo ver en los medios de comunicación. Yo soy bastante escéptico con esto. Yo soy bastante escéptico por una razón que es, creo, muy fuerte hoy día. Estamos en un clima político electoral. Y en un clima político electoral, cualquier hecho, cualquier acontecimiento, por muy chiquitito que sea, se lo va a intentar magnificar. En cualquier lado de los espacios electorales, ¿no? Sin duda.